Es básico tenerlo Como están todos, tenemos nuevo review ¿Cuál es el mejor shaker? Vamos, vamos a ver Es muy, muy importante cuando estamos ya en el mundo de las proteínas, de las creatinas, glutaminas, etc. De todos los suplementos que tú pienses, un shaker Te tiene que, va a ser tu psyche, va a ser tu compañero de guerra Va a ser quien te va a ayudar en muchos, muchos y en muchas proteínas En muchos suplementos y en muchas proteínas Entonces, hay bastantes, hay bastantes en el mercado Y es muy difícil encontrar uno Porque a lo mejor cierto shaker te funciona para cierta proteína Pero no te funciona para algún ganado de peso Y viceversa O realmente pierden su efectividad Al principio funcionaban poca madre Pero después realmente fueron una mierda Y te quedas así como de Maldita sea, mi inversión se fue al carajo Entonces te voy a mostrar aquí tres opciones Tres opciones de shaker Y te voy a decir mi opinión Cuál es la mejor Cuáles son los pros Y cuáles son los contras de estos shakers Que hice ahí entre todo mi, 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 como puedo decirlo Mi baúl de shakers Busqué, creo que estos fueron de peor Del peor al mejor Entonces, el primero que les voy a mostrar El primero shaker que les voy a mostrar es este Yo creo que la mayoría Ha tenido O tiene uno de estos ¿Si? Ya saben de quién es Voy a ponerlo así Ja, 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 ja Ya saben de quién es Entonces Realmente O sea, como lo dije Voy de peor Al mejor Entonces Este fue el peor ¿Y por qué? ¿Por qué es el peor? Primero que nada Aquí arriba No sé si se alcanza a ver Maldita autopocus Bueno, aquí tiene uno Una cosa que es como para quitarle el gas Pero Tenía una tapita Esa tapita Tres, cuatro días Se acabó O sea, se rompió la chingada Entonces Uno Tontamente Al hacer esto Se salía todo por ahí Por ese Por ese hoyito Y pues sí, te manchabas Inevitablemente te manchabas Entonces Lo que procedí a hacer es Ahora Agarrarlo al revés De esta manera Entonces Desde ahí vamos mal Se rompió mal Entonces ¿Qué esperar de De esta tienda? Entonces Bueno Vayamos a verlo por dentro Vayamos a ver sus entrañas Tiene Este Que es el blender Para partir El suplemento Para combinarlo Con lo que tú quieras Lo que pasaba con este Con las lavadas Con el tiempo Tiempo Más lavadas Es que realmente Dejaba de funcionar Por más Que Quisieras esto La pinche proteína Se quedaba intacta Y decía uno Pero ¿Cómo puedes lograr esto? O sea Realmente lo estoy haciendo Con toda Con todos mis huevos Con toda la fuerza Que tenía Y no Realmente Se quedaba intacta Quedaba aquí arriba La proteína Todo el polvo Aquí arriba Y no se mezclaba No se mezclaba Ahora Es un pedo Ver La cantidad O sea Se borra Totalmente Las onzas Los mililitros Se borran O sea No se ve absolutamente nada Lo tienes que poner A contraluz Para que se pueda alcanzar A ver algo O sea Era Era un pedo Con estas cosas Pero lo podías obtener En un deal O sea Te lo regalaban O Estaba muy barato Y pues decías Necesito un shaker Allá esto Otra Muy difícil de lavar Era un pedo Era un pedo Lavar esta Esta porquería Pero realmente Un pedo Lavarla Y además Guarda olores Asquerosos Si en algún momento Se te ocurre Dejar Esto Este shaker Principalmente Por muchos días Ya sea en tu casa O en el coche Con el calor Wow 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 Si te quedas Así como El olor Es espantoso Es asqueroso Entonces Ni siquiera Para eso O sea Ni siquiera Para eso No es de que No pues no huele a nada No guarda olores Etcétera No Entonces Realmente El peor Shaker Que podrías comprar Es Es este El que te muestro De aquí Es este Es el peor shaker No lo compren Es una basura Entonces El segundo shaker Que yo te voy a poner Que es intermedio No es tan pro Pero no es tan malo Como la mierda Que te acabo de enseñar Es este Número 2 Blender Bottle Brandle Bottle Lo primero Que Que El primer punto Bueno Que les da Cuesta Blender Bottle Es esto BPA Free Bitch Esto Tiene que tener Todos sus shakers Tienen que tener eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes van a estar Consumiendo En este Artefacto Agua Proteína Glutamina Lo que tú quieras Cualquier bebida Entonces Cuando utilizas Otros Que no dicen este Se le va a empezar A añadir A tu bebida Eso Plásticos PDA Lo que tú Quieras PET Se le va a empezar A agregar Entonces De ahí Viene lo que Vienen siendo Cáncer de estómago Cáncer de colon Pero obviamente No te lo dicen No te lo dicen Entonces Es muy importante Que traiga Esto P P A Free Muy bien Entonces Lo segundo El segundo punto Importante es esto No trae como La mierda Algo para salir El aire Nada Nada más esto Realmente Se toma muy bien No van a hacer esto Porque no Se van a golpear Del ladito Del ladito Entonces Otro punto importante No hay leaking No se tira No es como el otro Que a lo mejor Si lo ponen muy lleno De este lado Se empezaba a tirar O algo No pasa con este Entonces es otro Otro punto muy bueno Otro punto bueno Trae esta cosita A diferencia del otro Que era una cosa de plástico Podemos llamarlo Aluminio Aluminio metal Entonces Esto es lo que hace Que se mezcle Tu proteína Tu suplemento El que tú quieras Se mezcla Bastante bien Ahora La cantidad Solo viene marcado Hasta los 500 500 mililitros Hasta aquí Pero más arriba Viene 750 mililitros Otro Las cifras Están en rojo Por lo cual Por lo cual No se van a borrar No se van a dejar de ver Si vas a poder ver A través del líquido Si lo pones Contraluz Es la única manera De saberlo O Por del otro lado Ahí mero Ahí mero Vas a poder saber Cuanto líquido Le estás poniendo Cómo va a quedar Tu bebida favorita Ahora En cuanto a olores Si guardo olores Lamentablemente Si guardo olores No se por qué Pero con el tiempo O huele Al jabón Que has utilizado Durante mucho tiempo Ya se le queda O sea realmente Ya ni huele A la proteína Que usualmente Utilizas Pero si guardo olores Inclusive Si yo vuelvo a lo mismo Si dejas tu proteína Lo restante Tu proteína O no lavaste Este shaker Durante un día Guarda El olor Si se le quita No como a la otra mierda Que te mostré al principio Pero si se le quita El olor Pero Si después de un tiempo Empieza a guardar Olor Por lo cual Después de 6 meses O de un año Vas a tener que comprar Otro Si La mayoría Otro Este artefacto Al principio Funciona de maravilla Funciona de maravilla Con el tiempo Empieza a dejar de funcionar No se empieza A mezclar bien Y Y nada más Va a mezclar Lo que es Proteínas Que estén muy finitas Un ganador de peso En esto Ni en pedos Ni en pedos Se va a disolver Ni en pedos Cabrón O sea Ni lo intentes O sea Se te va a quedar Todo pegado ahí Y no Se te va a hacer ahí Algo digno Para vomitarse Cabrón Entonces Cualquier proteína Se puede Disolver En este shaker En este que te mostré Con esta cosa Pero si pierde su efectividad No se por qué No se por qué No A ver si la gente De blender bottle Me puede decir Por qué pierde su efectividad Esta cosa Ya deja de disolverlo Como al principio O sea Al principio Yo estaba enamorado Decían Este es el shaker Perfecto Este es el shaker Con el que me voy a cazar Lo agarro así Pero no Dejó de funcionar Entonces Buscando Y buscando Y buscando Llegó este Yo creo que a muchos Los conocen Smart shake ¿Qué no tiene este shaker? O sea ¿Qué no tiene? Primero Tiene dos compartimentos ¿Ok? ¡Uh! ¡Mira más! Tiene dos compartimentos Uno En el que Dices No quiero poner Toda la proteína ¡BOOM! Lo pones El más grande No quiero ponerle Toda la proteína La creatina ¡BOOM! Lo pones en uno Más pequeño Quiero llevarme Mis multivitamínicos Con este Aquí los pones Hay una división Aquí Pero no la encuentro Maldita sea No la encuentro Una división Aquí En la que puedes poner Aquí Tu multivitamínicos Tus omegas Tu testo Etcétera Puedes ponerlo Ahí Pero no lo encuentro Disculpe Disculpeme Maldita sea Ahora Vayamos a desnudarlo El smiley shaker Por dentro Vean más Trae lo justo Honestamente Para una proteína No puedes No necesitas agregarle Más de hecho Más agua que esto No Entonces Tiene Su blender O con lo que disuelve En forma de panal Entonces Por esto Gracias a esto Se disuelve mucho Más rápido Las proteínas Se disuelven En chingas Las proteínas No se tira Honestamente No se tira No hay como que Gas O algo No O sea Está muy simple Ese es un smart shaker O sea Honestamente Le pensaron Muy bien Estos tipos Y es el shaker Que me ha convencido Bastante No guardo olores No guardo olores Es muy fácil De lavar No se le queda pegado Absolutamente nada Con otros shakers Si se le queda pegado Ya sea al final Aquí en esta parte Se le queda pegado Al final O con las lavadas Se raya O Simplemente Se queda como Se le agrega algo Se le queda Se le queda Anexado aquí algo Algún suplemento Que tomaste Y es imposible Quitarlo Con este Se lava Bastante fácil Entonces Tiene esas comodidades De que puedes llevar Tu proteína Y puedes llevar Tu creatina Si no lo quieres agregar En el momento O si no tienes En ese momento Agua En ese momento Leche Lo puedes agregar Muchísimo Después Entonces En mi opinión El mejor Shaker Del mercado Es este Smart Shaker Hay bastantes colores Están Muy chingos Además te agregan Una Como Tipo llavero Para traerlo En tu mochila O en lo que sea Y que no lo estés cargando En tu mochila O no lo estés cargando Tú en la mano Lo pones Lo agregas Así Y ya lo agregas A tu mochila Del gym Entonces En mi opinión De esos tres Que te mostré Smart Shaker Es una compra Ideal Es una compra Si O si En esta temporada En cualquier temporada Smart Shaker Es un shaker Es listo Señores Es listo Entonces Que esperas Si compras Ya sabes donde Ya sabes donde FN Suplementos Punto com Ahí lo puedes encontrar Cualquier Color Y aparte Vienen otros Un poco más Más delgaditos Más delgaditos Y más alargados Entonces Ya sabes donde Comprarlos Ahí Haz tu buen stack Proteína Creatina Glutamina Aminoácidos Y agrégale Un Smart Shaker Te lo juro Ya cuando lo uses Te vas a convencer Y vas a tirar A los otros A la mierda Como yo lo acabo de hacer Con esa chingadera Que compré al principio Que Ay nanita Lo que uno hace Al principio Cuando es novato No se se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Ahí está mi correo Si te gustó el video Regálame un like En el botón Que está aquí abajo Por favor Por favor Regálame un like Comparte el video Y si aún No estás suscrito Pues que chingados Espera Si recuerda que Todo fue un consejo Y nos vemos En la siguiente Bina Bina Estén Bina 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 Gracias por ver el video.